y saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de judea y de samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a esteban e hicieron gran llanto sobre él y saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria les predicaba a cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a felipe que anunciaba el evangelio del reino de dios y el nombre de jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de dios enviaron allá a pedro y a juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el espíritu santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de jesús entonces les imponían las manos y recibían al espíritu santo cuando vio simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el espíritu santo entonces pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en y el de amargura y impresión de maldad veo que estás respondiendo entonces simón dijo rueguen ustedes por mí al señor porque nada de esto que han dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de dios se volvieron a jerusalén y en muchas poblaciones de los amaritanos anunciaron el evangelio un ángel del señor habló a felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de jerusalén a gaza el cual está desierto entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta isaías y el espíritu dijo a felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo felipe le oyó que leía al profeta isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñara y robo a felipe que subiera y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era éste como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondiendo el eunuco dijo a felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino pero felipe se encontró en azoto y pasando el evangelio anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesárea saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de damasco a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino los trajera presos a jerusalén más bien lo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues él le dijo quien eres señor y le dijo yo soy jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con saulo separaron atómicos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie entonces saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en damasco un discípulo llamado ananías a quien el señor dijo en visión ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de judas a uno llamado saulo de tarso porque aquí el hora ya visto en visión a un varón llamado ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces ananías respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermanos hablo el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo saulo por algunos días con los discípulos que estaban en damasco enseguida predicaba cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este que asolaba en jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en damasco demostrando que jesús era el cristo pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta cuando llegó a jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuera discípulo entonces bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo saulo había visto en el camino al señor el cual le había hablado y como en damasco había hablado valerosamente en el nombre de jesús y estaba con ellos en jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta cesarea y le enviaron a tarso entonces las iglesias tenían paz por toda judea galilea samaria y eran edificadas andando en el temor del señor y se acrecentaban fortalecidas por el espíritu santo aconteció que pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en lida y halló allí a uno que se llamaba eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo pedro eneas jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y lo vieron todos los que habitaban en lida y en sarón los cuales se convirtieron al señor había entonces en jope una discípula llamada tabita que traducido quiere decir dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de la bada la pusieron en una sala y como lida estaba cerca de jope los discípulos oyendo que pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todos pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose el cuerpo dijo tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en toda jope y muchos creyeron en el señor y aconteció que se quedó muchos días en jope en casa de un cierto simón curtidor que se quedó muchos días en jope y muchos días en jope y muchos días en jope y muchos días en jope y